Buenas tardes, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los regue con su palabra para que den un fruto, un fruto que perdure. Hoy el Señor nos llama a que leamos 2 Corintios 9, 6 y habla sobre la generosidad. Atrás de nosotros tenemos un estanque, una piscina, llena de un líquido refrescante de agüita. En esta época de calor es refrescante y he aprovechado este estanque para hacer una comparación a lo que el Señor nos pide que hagamos, ser generosos. Leamos, dice, recuerden esto, el que siembre escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y los invito a que avancemos hasta el versículo 13. Recuerden eso, Dios se alegra, pero dando de buena gana. Continuemos. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además de las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Debemos de ser generosos porque a nuestro Padre le agrada. Debemos ser generosos porque Dios quiere que los demás conozcan de ese Dios generoso. Dios es abundante. No nos basta sino ver su creación. La creación del Señor es abundante. Y hacía la reflexión en esta pileta, en esta piscina, ¿por qué? Porque si esta piscina no estuviera llena de agua, pues estaría uno sentado aquí refunfuñando, quejándose, criticando, anhelando. Pero esta pileta tenía un compromiso. Era llenarse de agua para que en tiempo de calor, nosotros los que podemos venir a disfrutarla, pudiéramos encontrar esto. Agua refrescante, agua de vida. Entonces el Señor hoy nos llama y nos dice, como esta piscina, esta pileta, ustedes son creados para que sean llenos de qué? De la palabra de Dios, llenos del amor de Dios. Con un fin, o al fin, que cuando se acerque la gente que Dios va a traer a la pileta, esté llena de agua, de agua de vida. Para que los que se acerquen a esta pileta llena de agua, de vida que eres tú y yo, puedan encontrar esa sed que quita, esa agua que quita la sed. O ese pan que da vida y vida en abundancia. Tenemos un compromiso con el Señor. Estar llenos y dispuestos para que cuando llegue el momento, personas que no conocen del Señor puedan venir, sumergirse ni llenarse del agua de vida y del pan que da vida. ¿Cuánto sabemos de Jesús? ¿Cómo estamos llenos de Jesús? Así que hoy es día de llenarnos. Y aparte de eso, el Señor dice, porque a Él le agrada. A nuestro Padre le agrada. Y pues bueno, nos deja una propuesta. Si ustedes son generosos y abundantes, pues recibirán más. Serán más generosos y más abundantes. En este tiempo de pandemia donde las personas necesitan, es justo que estemos preparados para llevarles el amor de Cristo. Es tiempo de necesidad. ¿Quieres que enseñara a Jesús? Simplemente disponte a ser lleno. A ser lleno de río, de agua de vida. Para que como esta pileta cumpla su función aquí en verano. Ahorita me voy a introducir en ella. Porque quiero llenarme de ese líquido preciado. Buenas semillas de todo el mundo. Recuerden, el Señor los ama y nosotros también. Que pasen un feliz día.